La Universidad Politécnica de Valencia ha sido la gran protagonista de la 18ª edición de los Premios y la Noche de las Telecomunicaciones, celebrada en el hemisféric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, bajo el lema Telecomunicaciones para un Desarrollo Sostenible. El catedrático Vicente Boria ha sido galardonado en la categoría de personaje destacado de la Comunidad Valenciana Ingeniero del Año. Boria, ingeniero de telecomunicación con el grado de doctor por la Politécnica de Valencia, es socio fundador y asesor científico de la empresa de base tecnológica AuroraSat y actualmente preside la Comisión Ejecutiva del Consorcio Espacial Valenciano. Es un premio que procede del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y en cuyo jurado también participa nuestra universidad y en concreto la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación en la cual imparto docencia y para mí representa un reconocimiento de mis compañeros, del entorno profesional y aunque es un premio individual, yo creo que también está premiando la trayectoria tan buena de nuestro grupo de investigación que está constituido por más compañeros que estamos adscritos al Instituto ITEAM y de alguna forma pues también gracias a las colaboraciones que tenemos con la empresa de base tecnológica AuroraSat y con el Consorcio Espacial Valenciano. Y más galardones, el proyecto Filtro Temporal para Estudios de Perfusión Sanguínea por Resonancia Magnética en Tumores de Próstata presentado por la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la UPV y por el alumno Santiago Vázquez dirigido por el profesor Ignacio Bosch, ha obtenido el premio Mejor Proyecto Fin de Carrera. Además, el premio a la empresa Joven Emprendedor ha recaído en Giply Mobile, una plataforma de servicios de desarrollo de aplicaciones y webs móviles impulsada por Luis Picurelli y Héctor Badal egresados por la UPV que en tres años se ha convertido en referencia a nivel internacional. Por otra parte, los premios y la noche de las telecomunicaciones reconocieron a la Politécnica de Valencia, integrante junto a la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Universitat de Valencia, del Consorcio Val Space con el premio a la promoción internacional de la Comunitat Valenciana.